Consejera Municipal de Juventudes por la Curul Indígena aseguró que el alcalde de Medellín los está estigmatizando y no han atacado el problema real. Además denunció que las comunidades indígenas reciben amenazas de grupos armados. Isabel Moreno, ¿cuál fue la denuncia de la líder indígena? Muy buenas tardes. Andrea y televidentes, muy buenas tardes. Pues miren, la consejera denunció que grupos delincuenciales extorsionan a la comunidad indígena en la ciudad, quitándoles a los niños y exigiendo dinero por ellos. Y yo le pregunto, ¿usted ha sabido de los casos de aquí de Nikitao? Que a las queridas bandas criminales que hay aquí en Medellín, les quitan los niños y les dicen que si usted no les lleva plata no les devuelve los niños. La alcaldía de Medellín implementará en el Parque Lleras el próximo 30 de marzo la misma intervención que tiene en la Plaza Botero como una medida de seguridad. ¿Qué vamos a hacer en el Parque Lleras? Lo mismo que hicimos en Plaza Botero. Vamos a recuperarlo. Según el alcalde, la misma comunidad ha pedido que se realice la intervención con el propósito de recuperar el espacio público. Esto dicen los comerciantes, turistas y habitantes del sector. Aquí hay un problema mayor y eso se convirtió en la nueva Veracruz. Es la nueva Veracruz, la zona de la nueva Veracruz acá en Medellín. Me parece excelente, ¿por qué? Porque hay mucha prostitución. Hay mucha prostitución, se ven niños en la calle pidiendo dinero, hay mucho tráfico. Yo creo que estos problemas sociales son con inversiones en educación, con inversiones en, sobre todo, educación e inclusión, oportunidades de trabajo. Es más de hacer una sociedad incluyente. Como turista, viendo el parque, lo bonito que es, me parece, no sé, no se vería bien cerrarlo. Yo creo que parecería una cárcel, ¿verdad? Yo creo que así abierto, no sé, yo creo que con más presencia policial creo que sería una mejor medida. La regla nueva del alcalde Daniel Quintero la apoyamos completamente. Sabemos que las situaciones que se han venido presentando en cuanto a la inconformidad de seguridad, de robos, en cuanto a la violación turística, al comercio turístico sexual. La mayoría de los establecimientos nos vemos en una nueva idea para mejorar el ambiente en la noche. Las autoridades de Medellín realizaron un operativo acá en el poblado, donde se detectó redes de trata de menores de edad y mujeres que son explotadas y engañadas. Además, se logró la protección de 11 menores de edad y controles a 30 hoteles y establecimientos comerciales. Isabel Moreno, Hora 13 Noticias, cubrimiento total siempre. Isabel, muchísimas gracias.